Yo, Neo Flow, presentando a mi nueva arma letal J. Alvarez, junto a Cocuyuela, LT, Flow, Music, agárrate Yo sé que nadie es tú, deja que te va por eso, pero me hacía que te sur Como un sol, ya está bien, como un dance band, ya que te tiene mi letal Yo sé que nadie es tú, deja que te va por eso, pero me hacía que te sur Como un sol, ya está bien, como un dance band, ya que te tiene mi letal Yo estoy en vuerto con ella, ella está en vuerta conmigo Y sigo sin mirar para atrás, ready para el negativo Como un más shaker, dame un baker pa' hacerte la llave donde el take Voy a bañarte completita con aceite y hacerte posesión chula Te ha caído orienta con un DJ, brown je agency se suelte el león El que va 코� spray Se quería mi fiel, uuri mi compo el ce, que el top se rompa, el top se rompa Tu y yo, en lo oscuro de la disco hacemos El top se rompa, el top se rompa Se quería mi fiel, ui mi compo el ce, que el top se rompa, el top se rompa Tu y yo, en lo oscuro de la disco hacemos El top se rompa, el top se rompa Ella escucha a Coco sonando y se entrepan en el cubo. ¿Qué hubo? A tu sabes que yo no me pudo. Fuerte la expresión, pa' que suelten los de cien. En el Valle Imen, sé que te gusta vivir bien, pero suave. Pones a los títeres impotrables. ¿Qué vamos a hacer después que los chavos se acaben? Tú me dices que lo hacemos, sin querer que unemos. Y lleguemos a un negocio donde nos satisfacemos. El príncipe llegando y se me activa los mandos. Porque saben como yo soy, somos portavoz, que yo ando disonando. Papi, yo que tú cierro la boca y tranquilo, porque afuera mismo a los píler en la troja. Estoy loca, no se miran pero no se tocan. Saben que esos men y que tienen malas enfocas. Déjate llevar, te aseguro que yo pago y nos vamos. H, ya lo mismo que te invilamos. El príncipe dejas de llevar por ese mundo, ni a qué hacer que te sube, como un sube. Yes, that, yeah, como un dance man. Y ya te eres tipo de amigas. El príncipe dejas de llevar por ese mundo, ni a qué hacer que te sube, como un sube. Yes, that, yeah, como un dance man. No es lo mismo llamar el lente que verlo venirse, comer pañarse e irse, en despedirse. Con mente vacía, llena de silencio. Mami, yo ya no pienso cuando lo pienso. Tal vez tengo la mente como Hannibal Lecter. Si no te gusta este flow, pues te traigo este. Agarrando ropa, descubriendo. No sé coser la pelo rápido y tejiendo. Que caiga en la noche, mi mente sigue de día. Ponte al día, mami, ponte al día. Que caiga en la noche, mi mente sigue de día. Flow music, dale, ponte al día. Sé que me furtó y me compró a sentir, que el top se rompa, el top se rompa. One, two, mamá. Que el top se rompa, el top se rompa. Sé que me furtó y me compró a sentir, que el top se rompa, el top se rompa. J. Álvarez, come on, oh. Que el top se rompa, el top se rompa. No sé, no me eres tú. Déjate llevar por eso, que me hacía que te suyo. Como un swing, que está bien. Como un dance man, que te estoy con la primera vez. No sé, no me eres tú. Déjate llevar por eso, que me hacía que te suyo. Como un swing, que está bien. Como un dance man, que te estoy con la primera vez. Oh, J. Álvarez. Mira a ver cómo tú haces un ritmo así.